Hola a todos nuevamente. Hoy les quiero continuar hablando acerca de la oración. Y les quiero dar un par de ejemplos de cosas que pasaron mientras algunas personas oraban. Y estos ejemplos los encontramos en el libro de los Hechos. El primer ejemplo es Esteban. Esteban estaba siendo apedreado por defender la causa de Cristo. Pero antes de entregar su espíritu, él se arrodilla y le dice a Dios, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y vamos a ver esta oración rápida y simple, pero poderosa, como se hace efectiva precisamente en un joven que estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban. Saulo, que se va a convertir, gracias a esta oración, en un gran apóstol de Cristo, también conocido como Pablo. Resulta que este Saulo se convierte en un gran opresor y perseguidor de la iglesia. Y un día, camino a Damasco, tiene una visión de Jesús y una luz súper brillante lo deja ciego. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Resulta que entran, llevan a Pablo de la mano hasta Damasco y dura tres días sin comer y ciego. Y allí hay un hombre en Damasco que se llamaba Ananías. Y Ananías recibe una visión. Y en esta visión un ángel le dice, ve a orar por Saulo de Tarso. Ananías, que él está orando, o ahora es Saulo el que está orando, o Pablo. Y él ha visto que Ananías, que un tal Ananías va a ir a orar por él y va a imponer las manos y va a recuperar la vista. Y Ananías, pues lleno de temor al principio, obedece, ora por Pablo y Pablo recupera la vista. Miren qué increíble. Ahora la oración de Pablo estaba siendo contestada por medio de otra persona que fue a orar por él. Cuando oramos no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero siempre pasa algo. Y Dios está viendo quienes están orando y de pronto va a conectar esas oraciones para que intercedamos los unos por los otros. Ahora les quiero dar este último ejemplo. Cornelio, un centurión, un soldado de alto mando de Roma, se encontraba orando y recibe una visión. Un ángel le dice, ve y busca a un Simón, también llamado Pedro, y dile que venga a tu casa. Entonces, centurión Cornelio envía a sus hombres y al día siguiente, Pedro dice que sube a orar a la azotea. Y mientras oraba, recibe una visión de este lienzo, como un mantel con muchos animales. Bueno, y él se queda pensando qué significa esto. Cuando está pensando en esa visión, ya los hombres de Cornelio estaban buscando en la puerta. Pedro se va con los hombres hacia la casa de Cornelio y Pedro les predica de la salvación a través de Cristo Jesús. Jesús, mientras oraba, cada uno de ellos algo pasó. Recibieron una respuesta, recibieron intercesión. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero siempre que oramos pasa algo. Esta noche, mañana, cuando te levantes, cuando estés en el baño, donde sea que estés, cuando te acuerdes de la oración, ora en ese momento y busca un lugar en el nombre de Jesús, con fe, con expectativa de que algo va a pasar. De que vas a recibir una respuesta de Dios. Vas a recibir una instrucción de Dios. O de pronto alguien va a tener la visión de orar por ti o interceder por ti. No sabemos cómo va a pasar, pero algo pasa siempre que oramos. No te olvides de orar en el nombre de Jesús. Amén.